Y decirle, mira, te lo presto. Es que no me cabe en la cabeza una chica, una piurana, que una piurana, por ejemplo, que los... Si uno se equivoca, yo pido disculpas. Yo he pedido disculpas varias veces, en errores que he cometido. Hasta me fui al programa de la señora Oxen, y le pedí perdón, le dije, disculpe mamita. Me he excedido, uso palabras muy, muy fuertes contigo, la retiro, me acepto mi perdón, públicamente. Fue a pedir disculpas a varios periodistas en su momento. Entonces, no entiendo por qué no puede pedir disculpas. El tema que ya ella explicó, pues, que le prestaron. Bueno, yo no le creo esa parte. No es creíble, porque no es normal. No es normal, pero si es un error, pues, se pide disculpas. Se pide perdón. Porque esto nos quita mucho tiempo. O sea, la gente del Perú no puede ser, ¿no? Los relojes de una señora, pues. No, la gente del Perú es otra. La gente del Perú es seguridad ciudadana, ¿no? Es alimentación, es agua, es salud, ¿no? Es emprendimiento. Salir de esta situación que nos ha creado, pues, el señor Castillo. El señor Castillo nos ha creado un problemón. El Perú se ha parado un año y medio por culpa de esta banda delincuencial. ¿No? Exacto, exactamente. Esa es la agenda, pues. No es la frivolidad. No, yo reitero, o sea, el tema de los relojes, hasta le puse un ejemplo.